Otra Jaina Otra Jaina Ya tienes nombre para la segunda parte Tu lo has querido Madre mía Bueno pues con los costes bajos como siempre No se si quédame el enano Me quedo el enano A los tres, me quedo a los tres Tienes moneda, si tengo moneda, puedo jugar con los dos tres Puedo jugar con el enano si luego ese Tengo muchas costes cuatro, voy a cambiar el enano Vale, he hecho bien cambiar, me ha salido el acaparador El acaparador Quiero insistir en que Haces que el pierda el turno usando la vida Vale Tenemos curva Tenemos curva No sé si gastar moneda, bueno es que con este me lo hago igualmente Hostia, vale nada, hacha, hacha Hacha del tirón Madre mía, que buena el aca Vale Ahora lo que saque muy probablemente me lo pueda cargar también con el aca Yo normalmente Como tengo tan poquitas cartas en mi cuenta esta que tengo de cerca Casi siempre meto algún moco por si acaso También claro, el moco es muy útil De hecho el acaparador Todo el turno fuera Tempo Tempo No sé sacar a este o a este Es que ese si le vas a dar Si hay posibilidad De que tenga el más cuatro de ataques ahora Yo creo que no lo va a utilizar De tal manera De tal manera Es porque como estoy viendo que no tiene cartas A lo mejor el tema de que Claro de que empiece a con la bolica No sé la verdad Aunque lo normal es que ya tenga algo para el turno cuatro Y entonces con arma y con esto completo Voy a sacar esta mejor Por completar lo que me voy a sacar seguro que puedo matarle lo que me saque ahora Entre arma y esta Y ya seguramente en el siguiente turno saque al caballero espectral O incluso a este Porque esta se quedaría sin escudo Entonces dos esbirros con uno de vida Va genial Porque no puede acaparar todo Acaparar Se vuelve loco y se rinde No, pero que no puedo matarlo a todo Vale, da igual Yo casi usaría moneda al caballero A eso se lo voy a limpiar ya Vamos claro Únete o muere Da igual el orden en el que lo haga porque Teniendo ese Y... no sé que hacer A ver si... a mi me gusta que si me puedo ahorrar moneda me la ahorro Además lo de sacar el acaparado perfecto dos de pirros con uno de vida Y a tu colega Y a este que empiece a echar ataque Y no me gasto moneda Si me puedo reservar la moneda mejor Me estima ideal Las dos, tres, uno Si, no hay ninguno con más valor por así decirlo De hecho, probablemente mate a este Porque así no se activa el último aliento todavía Cuanto más tarde y el activa el último aliento mejor ¡Oh! Vale, pues sacamos a este colega Bueno, primero vamos a ver si es vaporizar reflejo Prefiero perder a este, fíjate Vale Pues a este y habilidad Una mierda, pero bueno Prefiero que... ¡Oh! Si usas a ese Si usas a ese Si sacas a ese Tienes que tener en cuenta Que él también lo va a tener No lo va a poder matar Tienes que usar la moneda, eh Para que no se le active a él No, porque me quedé con cinco cartas Ah, no, sí Lo voy a sacar Y ya en el próximo turno con la segadora me lo cargo Bueno, vamos a ver si es... Sí Vale Pues... Habilidad Y... Palacabeja ¡Mueve daño! ¡Amenazando! Ya lo he echado aliento Ahí, ahí A repartir... Bueno, le va a cargar al otro... ¡Oh! ¡Ah, vale! Me he emocionado Digo, ¿qué ha pasado? Que no le ha dado una espadilla, ¿no? Que le ha dado un espadón En vez de uno de ataque, le ha dado así Pero mira, ya le estás forzando a que juegue carta Sí, bueno, pero... Seguro que iba a jugar carta Seguro Pues ya está gastando tu habilidad ¡Hostia puta! Ves por lo que te he dicho Ya sabía yo que jugaba yo la... La moneda por algo No me te he entendido, tío No, no, no me he explicado yo bien, pero... Algo se me había activado a mí de que había que jugar la moneda Me he coscado ahora ¡Ah, mierda! Bueno, tampoco es tan mal, ¿sabes? Pero que... Pero que bueno... Tienes... Siete cartas Creo que... Con moneda puedes jugar dos cartas Creo que debería jugar arma El problema es que no saco el birro y... ¡Buf! Y no sacar el birro es una movida, ¿eh? Voy a sacar picadura Espera, eh... Tengo tres y tres... siete cartas ¡Hostia! Siete, se te quedan seis... Y no saco rentabilidad O sea, en las tor... A ver si saco... Tiro torbellino ya... En el futuro con el tema de la picadura Sí, eso sí Y aparte es para perder el ataque No te va a hacer tanto daño cuando lo mueble Ya, ya, sí, sí Es que no sé si tirarlo ya... Prefiero casi... Prefiero casi perder moneda Para luego en el futuro poder sacarle mayor utilidad al torbellino con lo que me saque ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, claro Porque realmente la moneda tampoco... Pero sí, tenía que haber gastado la moneda antes, lo he hecho ahí... No sabía que algo había que... Por eso me ha ayudado a que dejo a que usar la moneda Pero no lo han dicho, tío, tienes que decírmelo Ya sabía yo que Pero bueno El combo ese era posible Bueno, que tampoco la perdida tampoco ha sido tan grave, ¿eh? Y además, ahora yo con mi arma... La arma ha usado el refuerzo del ataque Mira, mira, fíjate como me ha venido bien reservarme el torbellino Oh... Bueno, esos dos tampoco son muy buenos No tiene hechizo Y es un town más bien basura O sea que es mejor que tiene el eco en eso Ejecutar... Y sacar esta primero para activar la habilidad Bueno, con el torbellino también se la puedo activar Voy a atacar... Voy a hacer esto primero para pensar luego Piensa que te va a sacar ahora otra vez el town Sí, de hecho hubiese sido a lo mejor rentable reservarse Bueno, no, porque... Este me lo tengo que cargar Es que le saco mucho valor ¿Esta mierda de carta para cargarme eso? Perfecto Pues es verdad, si me saca el town mejor me reservo de la vida de esta Pues me lo cargo Uno por uno, no está más Y el caballero espectral Y el caballero espectral No, 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 yo sacaría la herrera Saca la herrera Yo creo que es mejor el caballero mano de plata Fíjate tú por dónde Porque... Así cuando me saque el draco Para el draco o para el otro me lo puedo hacer Escudero Si tiene fogonazo puede ser un pequeño baiteo Ya que al fin y al cabo sería una carta por otra Pero como son dos esbirros puede... Se le va la cabeza Sí, se puede... Puede interesarse en matarlo Sí, sí, sí El problema es que... La hermana me va a quedar una mierda Estoy por gastarme ya al ejecutar en este Hola Cinco, seis, siete No, quiero... S, habilidad y ejecutar Hola Voy a reservar... Oh, pesado Voy a... prefiero reservarme... Este Quiero que sobreviva este No Lo que voy a hacer va a ser atacar a la cabeza Sí, y lo obliga a él a que... Sí, que sea él... Además que me lo va a tradear, le viene al pelo Y él no sabe que tengo la ejecutar Y en el próximo turno como igualmente me sobraría mana Porque es que solo un mana Como me sobraría mana por... La contra de que tiene que estar dañado pero bueno Vale, eso con este me lo hago bien Oh, mierda, claro Bueno, me lo puedo hacer ahora con arma El único problema... Bueno, me lo puedo hacer también con este Oh, que fallo, tío No me he coscado de eso No me he coscado de eso, que fallo Bueno, yo no gastaría el ejecutar para nada No, sí, limpio Yo creo que sí que me conviene, eh Ejecutarlo, utiliza ese tío Y saca... saca total Pero es que con este limpia este Pero como sea un contrahechizo Pues primero lo utilizo el este Venga, venga, tío Voy a cobrar el contrahechizo Y ahora... Esa es la copia Si... seguramente sea la copia Que prefiero que me copie este Ah... Si insiste... Ya, pero... Joder, si esto no me puedo hacer otra cosa Ya está Esto me he copiado, tío, tío Prefiero que me copie esto, ya está El único problema es que como me mate a mí el mío y el suyo sobreviva Me va a estar haciendo muchísimo daño Pero bueno Vale, me lo sigo cargando De hecho, le saco yo balúe porque me cargo a este Hostia, me ha hecho ahí mucho daño Si... Si... Que me hace pupa, si Con la fuerza de un gigante Si que haces, si Y te vas a quedar chungo chungo, eh Si, es lo que tiene el tema Ooooooooooo Topdeck Topdeck El problema es que no aprovecho nada al mana ¿Sabes lo que te digo? Es que a lo mejor estoy... Estoy casi por arriesgarme con estos dos Siete, ocho, nueve Me quedaría con un puntico Es decir Esta carta o la que topdeckara No sé si me renta Pero es que saco dos, es que si saco solo uno no hago nada Claro que le mato a este A los dos Bueno, no, te gusta dar el ping Para quitarte el escudo No sé si me renta arriesgarme o no ¿Tú qué dices? Porque al fin y al cabo la seguridad del provocar la voy a tener La fortuna es para los valientes, ¿no? La fortuna es para los valientes Ya, lo que tú quieras La jugada segura es caminación y armadura Ya, ya, ya Caminación y armadura Pero al final... Es que este es mucho daño, sí, sí, sí Porque además luego a lo mejor me puede matar pero puede tener poco daño Ya está Sí, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien El otro era como un atajo hacia la victoria, así el otro no podía... Ya, que de todas maneras como he podido jugar la habilidad ya Aunque me lo baje puedo sobrevivir Mira que cabrón Ah, descarga, bueno Dos cartas por una, pero aún así sobrevive ese que me está jodiendo mucho ahora A menos que te salga con otro caminación Pues he perdido He perdido vilmente Oh, pues a lo mejor hubiese sido mejor ir a sacar uno de estos que tiene menos ataque Pero como es el que tiene menos valor, pues me deja llevar por eso Pero probablemente porque con lo jodido que estaba yo de vida Me hubiese... Me hubiese rentado el otro Pero... A ver si al final Madre mía, que vamos dos Que se nos va, que se nos va Oye, pues a lo mejor se queda en dos victorias nada más A veces pasa, además con esta clase yo es que lo veo súper normal que pase esto, eh Es decir, vale que a lo mejor alguna de mis decisiones no han sido todo lo buenas que han podido ser Pero es que no tengo una capacidad de respuesta como sí que ha tenido el mago con esa bola Con esa descarga de cartas con el fogonazo, tal No tengo cartas tan contundentes Tengo las armas, pero las armas... Vale, le saco ventaja de cartas, pero como mucho daño Es que... Pues eso La he cagado con lo del zapador goblin Ahí también Yo que sé Yo que sabía que había que usar la moneda Yo la moneda tiene que usarla Sí No me he pillado por qué No, no, yo no he explicado bien, pero... Mi cerebro no ha avisado que la moneda había que usarla La jugada del otro la he visto yo antes Por eso he dicho, hay que usar la moneda Que te vas a coger la carta y te vas a meter De alguna manera esa no ha sido definitiva ¡Hombre! Hombre, no ha salido un mago Que bueno, que los paladines también tienen telica, pero... ¡Oh! Me lo quedo Bueno, este lo voy a cambiar Tiene muy poco valor Y además tengo ya varios esbirros de dos de mana A ver si me sale un... Todavía no hemos podido jugar en las cuatro partidas que hemos jugado la tituladora Sí, sí, ha salido en la primera partida, creo Pues es que solo una carta no... tampoco... Bueno, tenemos muy buena curva A ver, si saca un esbirro que me pueda matar Sacaré a este ¡Hostia! ¡Qué movida! Vale, pues a este de sin lugar a dudas Sobrevive Vale, ya caen las armas Además las armas contra su habilidad va genial Esto Lo del último aliento de luna de área Al pelo A limpiar a todos los enanitos ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Pues yo... Es tapador Sí, si no hay mucho lo que pensaste Ah, vienes genial Contra esos dos cabrones Ahora me saca moneda y ver a plata ¡Ja, ja, ja! No, ya ha gastado la moneda Ha gastado la moneda Ha gastado la moneda Ah, sí, de verdad, ha gastado esta moneda en minimod Sí, sí Pero ahora te va a sacar al alto ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué cabrón! He sacado de esa carta, eh Sí, pero ahora la picadura se va a cagar Me voy a cargar a este porque aunque tenga solo dos daños El adyacente hace que tenga más valor Ahora mismo, porque hay muchos esbirros, si no, no Y luego me cargaré a este y a otro O a ver si me saca más esbirros y le saca poder al torbellino Mira, no va a sacar nada, simplemente... Parece que no va a sacar nada Porque jugar su habilidad no tiene ningún efecto con tu... Con tu último aliento del arma Pero digo yo que tendrá algún esbirro Queza Yo no uso secreto Ya, ya, pero no tiene sentido No, sí No tiene sentido jugarla para que fuera Ahora, la cuestión es... Te la juego ¿Torbellino o me la juego? Te la juego Me la juego porque es un 50% y aprovecho todo el mana Lo otro es que tiraría de habilidad Y obviamente este no lo voy a jugar Tira primero, por favor, para la marita A ver si no va Así que... Si cae, cae, si no, pues nada Todo planeado Lo sabíamos ya ¡Hala! Me ha caído de ver a plata ¡Eh, gracioso! Me ha jodido todo el rollo Sí, pues ahora te va a comer un caminazón, chaval Pa' tu face Además no tiene un mierda de estos que le quite el escudo divino Con lo cual te va a comer un mojonazo Toma, mira, pa' ti, pa' ti Quiero que lo mire Mira, mira, mira Te está vacilando ahí, torcido y todo Está empleado así, eh, 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 eh Cómo tira el cuchillo y se tira detrás de cabeza, eh Sí ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¿Ves? Es que está otra tier 1 Por eso tiene tanto valor Porque ahora Sac, eh Consagración, vera, plata Mierda de vinagre En fin Pues nada Aprovecho mejor en mana con este Y habilidad Ah, venga, ganar vida Y aprovecho pa' hacer daño Bueno, que me... Como me juego unos reyes Me jode vivo Pero es que prefiero ir a hacerle daño a la cabeza Porque de todas maneras con estos dos me lo bajaba el caminazo Y no te hubieras rentado tirar el torbellino Porque tú mismo te pones a tiro de verdad Ya, sí, lo de... Exactamente, el torbellino no ha rentado a nada Sí, sí merece la buena ahora el... El enano para... Sí, claro, el enano para ese Me renta mucho el enano ¡Oh! A este No, enano no Enano no me lo voy a reservar Si le puedo sacar valor a mi arma Se lo saco Si ya de vida estoy jodido, jodido ya De todas maneras... Es que me ha sobrevivido este pirro ¿Sabes? La tía... El town... 2-3 Era 2-3 Sí, con este Estás comido... 5 de daño con el... Sí, con el necrófago Pero si es que de igual Yo con mi habilidad... ¡Oh, qué cabrón! Con mi habilidad voy ganando vida Sí, sí, le están saliendo las cosigas Pero ya tengo mucho... 8, 9, 10 ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¿Ven las armas? ¿Cómo se al final salen bien? Ahora sí tienes que usar el enano Sí, enano y arma Y lo que no sé es cómo hacer la combinación Esto... Y este... Y luego... Este con este... Y este con este... Pero es que entonces el enano lo aprovecho Pero da igual... Pues me reservo al enano Con este... Puede hacer, puede hacer Vamos a hacer esto primero Que había que hacerlo sí o sí A ver qué sale ¡Oh! Está muy bien Y ahora... Esto... Y esto... Y el enano... Prefiero guardármelo... Para aprovechar bien su habilidad Tengo ya mi ventajica... Tengo letal... Tengo casi letal... No estoy seguro... Mira, este son dos... Y prefiero guardármelo... Además me pillo... ¡Oh, mira qué cabrón! Pero bueno... Ahora el escudo divino se lo quito... Yo creo que ahora es... Ignorarlo... Sí... Probablemente sea lo mejor... Mira, puedo hacer acólito... Bueno, esto no... Porque... ¿Por qué no saca la acólito y le pega a la cara con el alma? Y roba... Lo que estoy viendo es alguna manera de cargarme a ese cabrón, pero... Ignóralo... Tienes más poderes en mesa... El que tiene que intercambiar es él... Ya, pero es que bueno... Este es un raya... Bueno, me tiro habilidades ahora... Lo que no sé es si atacar a la cabeza con arma o no... Reservármela... No, no... Ataca la cabeza... Sí... Hazle ver que lo mata... No... No estoy... No es tanto ver que lo mata... Sino que la carta la puedo jugar ahora... Me voy a seguir guardando a este... No más... Y habilidad... A no ser que lo que salga sea muy apetitoso... ¡Oh, oh, oh! ¡Fuck you! ¡Qué suerte, macho! ¡Qué suerte! ¡Eh! Todo bien planeado, eh... Primero con este... Luego con esta... Es decir... ¿Veis? Siempre... Antes de atacar y de todo... Primero... Robar cartas... Porque habéis visto que el tema de... Si hubiese atacado al principio a la cabeza... No me hubiera podido hacer eso... Muy importante, chavales... Bueno, torbellino, balúe... Le voy a robar una carta con este... Le voy a quitar el escudo a este... ¡Oh, yes! 4, 5, 6, 7... Nada... Pues... Estos dos... Y este... Y me sigo ahorrando... Si... No, pero... ¿Por qué no usa el enano... Para darle el ataque que necesita? Pero es que... Eh... Con este completo... Tener a ese colgando no te hace falta... Claro... Y aprovecho todo... Voy a matar primero... Para ver la carta que me da... Otra vez... Picadura... ¿Ves? Bueno... Uf... Estoy un poco jodido de vida... Mejor... Acho... No me puede bajar 15 de vida... Me renta... 15 de vida no me va a bajar ni de coña... Y sobrevive mi esbirro... Que puede atacar a su cabeza este turno... Veis... Es que este es el valor de la arma... Y esto no... 10 de vida no me va a bajar ni de coña... No hay carta que me baje 10 de vida en un turno... Sí... Bueno, sí... El martillo ese... De daño aleatorio... Y tiene un... Con la vengativa... Con la vengativa y que le saca un esbirro de 10 de mano... Es decir... No... Sí señor, sí... Bueno... Cuando el lag quiera... Venga lag... Vamos... Se ha retirado... Tita, tita, tita... La frase ya la he dicho... Es para mi ordenador... Que es súper lento... Acho... Esto... Tanto no me va a tardar nunca... Ja, 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 ja... Ya ves... Oh, Dios... Dentro de poco voy a subir un vídeo sobre mi ordenador... Cómo grabo y demás... Y vais a entender por qué esto es lo normal... Madre mía... Yo creo que voy a cortar esta parte... Dios... Hostia... El making of de los vídeos... Acho... A lo mejor es esto... Se le dio la cabeza muchísimo... Es el Camtasia... El que se ha quedado pillado... Su puta madre... Como se pierde el archivo de grabación... Vale... Ya se ha cargado bien... Ya está cargando otra vez... Lo voy a pausar... Madre mía... Es que se puede perder... Me la voy a jugar... Hostia... Me sale la música de derrota, eh... Si, si, si... Ahora ya sale... Vale... Le he dado pausa... Si es que ya se tiene que procesar... Vamos a cenar si quiere... Si... Si...